Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden cambiar la región en Deadlack. Muy rápido y fácil. Así que lo que tienes que hacer aquí, tienes que cargar tu juego. Y luego simplemente tienes que presionar F7 o FNI7 para abrir la consola. Y luego solo tienes que escribir Anular Región de la Ciudadela, ¿vale? Y luego, al restar uno, se seleccionará automáticamente la región más cercana a ti. Como puedes ver aquí para mi cero. Entonces cero serán A, uno será Europa, dos será Asia, tres será América del Sur, cuatro será Europa y cinco será Oceanía, ¿verdad? Y si quieres dejar tu región por defecto, lo que necesitas hacer es escribir Site del Región Override y luego restar un para que sea la región predeterminada más cercana a ti. Como puedes ver aquí, para mi es cero. Entonces, cero serán A, uno será Europa, dos será Asia, tres será Sudamérica, cuatro será Europa y cinco será Oceanía, ¿verdad? Enseguida, tienes que seleccionar la región que quieras aquí. Y la región se actualizará automáticamente, ¿cierto? Así que sí, eso es todo. Gracias.